Te diserviste siendo con usted Abre tu cuenta en Crediservir hasta el día 31 de agosto de 2012 y participa este 28 de septiembre del cuarto sorteo de un Chevrolet Spark último modelo y 10 televisores LED de 32 pulgadas Te diserviste siendo con usted Hola a todos Muy buenas noches, me encanta saludarlos una vez más Bienvenidos a Agenda Cultural Hoy tengo para ustedes excelentes planes y recomendaciones para que disfruten este fin de semana Se diviertan, la pasen delicioso y se desestresen un poco Y comenzamos con un evento porque la invitación es para que esta noche acompañemos a la señorita Norte de Santander, Marisela Arevalo quien se estará presentando en el restaurante Río Bar Veamos Desde las 10 de la mañana comenzó el recorrido de Marisela Arevalo Arevalo La señorita Norte de Santander que nos representará en el certamen de belleza de este año en Bogotá El motivo de su visita es sobre todo saludar a los ocañeros y pedir el apoyo de sus conciudadanos En esta importante etapa de su vida Pues Marisela Arevalo desea que desde su tierra brote un sincero apoyo en el evento que se realizará esta noche en el restaurante y bar Río donde hará su presentación acompañada de intérpretes musicales ocañeros como John Melo, Punto 3 y Mario Luis Restrepo La cita entonces es esta noche en el restaurante y bar Río con Marisela Arevalo, nuestra señorita Norte de Santander Muy bien, esta noche entonces estaré acompañando a Marisela, señorita Norte de Santander en el restaurante Río Bar Y les cuento que el corregimiento de la Cerrío está de fiesta así que tienen que estar muy atentos a mi segundo recomendado para que disfruten este fin de semana El corregimiento de Cerrío Teorama está de fiesta por motivo de la inauguración de la Capilla de los Santos Arcángeles con una programación durante los días 24, 25 y 26 de agosto y con actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas festejarán esta importante fecha y además con noches amenizadas por Guillermo el Coco Jacome Miguel Morales y Martín Elías así que nadie se puede perder de esta fiesta que arranca desde hoy 24 de agosto y se extenderá durante todo el fin de semana Ahora vemos un paseo por el mundo de la pantalla grande del cine Leonelda que presentará un estreno infantil Les hablo de Valiente Así que veamos un poco de qué se trata Este fin de semana continúa en cartelera la película Salvajes que se proyectará a las 8 de la noche y para los más pequeños de la casa los invitamos a disfrutar del estreno de la película Valiente que cuenta que las acciones de Mérida desatan el caos y la furia en el reino y cuando ella acude a una anciana y excéntrica divina en busca de ayuda lo único que se le concede es un deseo mal logrado El consecuente peligro la forzará a descubrir el real significado de la valentía Una virtud que necesitará para deshacer una bestial maldición antes de que sea demasiado tarde Ya lo saben, desde las 6 y cuarto la cita es en el cine Leonelda ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjate! ¿Buen brazo? Y tiene un cabello brillante y sedoso ¡Vergos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, qué tierno! ¡Mano! ¿Qué estás haciendo? ¡Mérida! ¡Vestido inútil! ¡Mérida, ya basta! ¡Ni se te ocurra lanzar otra flecha! ¡Mérida, lo prohíbo! ¡Mérida, lo prohíbo! Pero si ustedes quieren pasar un fin de semana lleno de naturaleza, de paz y mucha armonía les tengo el lugar perfecto se trata del Parque Natural Los Estoraques Olvidarse de la congestión de la ciudad del trabajo y del estrés vivido durante toda la semana es muy fácil visita y disfruta de la riqueza natural de la Reserva Única Los Estoraques pasa un fin de semana diferente en el lugar tradicional y acompañado de naturaleza y piedras exóticas que jamás dejarán de cautivar a quienes la visitan Los Estoraques sigue abierto para toda la comunidad y está a pocos pasos del municipio de la playa de Belén un excelente plan natural para este fin de semana Y nuestro recomendado de hoy es www.colombiaaprende.com La invitación es para que ustedes visiten este portal que beneficia a estudiantes y educadores de todo el país El portal educativo Colombia Aprende la red del conocimiento del Ministerio de Educación Nacional ofrece a toda la comunidad, incluso internacional una herramienta de apoyo para el mejoramiento de la educación No olvide visitar www.colombiaaprende.edu.co y conocer más de nuestra querida Colombia Y recuerden todos ustedes que este fin de semana no pueden despegarse de la programación propia del canal comunitario TV San Jorge Hasta aquí Agenda Cultural y así mismo el informativo TV San Jorge Les mando un besito a todos ustedes que pasen feliz fin de semana que lo disfruten, que se desestresen y que la pasen delicioso A continuación los dejo con la gozadera Chao, chao, feliz noche ¡Aplausos! Chau! 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 Chau!